Se marcó otra historia para las mujeres en el país con la posibilidad de que el aborto sea legal y este año con la decisión firme del Ejecutivo Nacional, del Presidente Alberto Fernández, bueno, creemos que va a ser un posible, una segura aprobación en el Congreso de la Nación del aborto legal en el país. Así que estuvimos en la calle el 19 y estamos en la calle hoy 9 de marzo, bueno, para reclamar por todos los derechos, por una vida libre de violencias, pero también por el aborto legal en el país. Claro, porque si bien hoy es el día de, o ayer fue el día de las mujeres trabajadoras, ¿no? El 8 de marzo, ¿está sí o sí atravesado por el tema del aborto? Sí, está atravesado, está atravesado, viene siendo agenda del feminismo de hace muchos años y fuertemente fue agenda de la política y agenda electoral el año pasado y esta vez va a ser agenda del Congreso y apenas inicia la sesión del Congreso, como ya lo dijo el Presidente. No se conoce todavía, ¿no? Algunos detalles del proyecto. No, no se conoce, no se conoce. De la campaña, bueno, vamos a leerlo, vamos a estudiarlo y vamos sí a decir algunas cuestiones seguramente, pero no vamos a entrar en el debate si un proyecto u otro, sí vamos a defender nuestro proyecto, pero el debate entra en el Parlamento y ahí es donde se define.